El ser humano El ser humano es testigo, testigo de todo lo que acontece a su alrededor, testigo de los hechos que ellos mismos provocan y de las consecuencias que estos tienen sobre el propio ser humano y sobre el mundo en el perivinos. Los países se disputan el control del mundo, ensalzando a sus líderes que buscan, por encima de todo, crecer sin importarles, si es el detrimento de otros, crecer económicamente, territorialmente. Pero a veces estas ansias de crecer de las que somos testigos y en muchas ocasiones participantes activos se vuelven en contra. Y lo que un día fue grandeza, al siguiente se puede convertir en frío. Los países, los pueblos, en definitiva los seres humanos, inventan batallas de las que a uno se beneficia. Ya no testigos de cómo muchos trafican con armas, armas pequeñas. Armas pequeñas y armas grandes. Sin importarles lo que con ellos se hagan. Y también somos testigos de cómo estas creceras que unos inventan hacen que otros, que simplemente son testigos directos, tengan que vivir de sus hogares buscando refugio en otros países. Países que desniegan este refugio, por infinidad de motivos que nadie puede llegar a entender. Y de esta manera, estos refugiados son exudidos, con la grafidad del ser humano. Y mientras el resto, somos testigos, testigos nativos y nacerados. Pero no son, siempre somos testigos del ángeles del poder del ser humano. A veces nacen ángeles que buscan la integración de las diferentes culturas, la conviviencia pacífica de los diferentes pueblos, e intentan mejorar el mundo, empezando por mejorar el ser humano. Y lo hacen con aquello que tienen más a mano, aquello que les sale de dentro. Su risa. Su amor. Su música. Su violín. Dejemos de ser testigos pasivos para convertirnos en agentes activos de este cambio. Pongamos en común aquello que nos identifica como seres humanos para identificar a la raza humana. Creemos fuentes. ¡Caminemos juntos! ¡Caminemos juntos!